El día de hoy nos hemos convocado en el Ministerio liderando esta estrategia denominada Todas las Manos por el Buen Vivir con el apoyo de nuestros cooperantes, en este caso el gobierno cantonal de Saquisilí, quien de manera conjunta está trabajando bajo un mismo objetivo, un objetivo fundamental que es son ustedes nuestros queridos niños, mejorar sus condiciones, mejorar la atención, mejorar sus destrezas, su capacidad, su formación. El día de hoy nos hemos convocado y estamos trabajando por eso, hemos retomado lo que eran las mingas donde todos estamos aportando, todos estamos poniendo las manos por un mismo objetivo. Yo quisiera invitarles por favor a todas las personas que levantemos las manos y obviamente levantemos porque todos estamos trabajando todas las manos por el Buen Vivir. Por favor compañeros les invito a levantar sus manos, gritemos por favor, todas las manos por el Buen Vivir. Todas las manos por el Buen Vivir. Para mí es una gran satisfacción a esta minga. Nosotros siempre hemos vivido de una minga. De cualquier necesidad hemos resuelto problemas de la comunidad. Cualquier necesidad grande hemos resuelto mediante una minga. Yo quiero felicitar a la señora directora, a todos quienes han sido partícipe para realizar esta minga. Porque eso es retomar nuestros valores, nuestro trabajo en las comunidades. Porque solo de esta forma podemos resolver muchos problemas. No solamente aquí. En eso yo jamás voy a negar este tipo de trabajo. Con la maquinaria, con los empleados y trabajadores, lo seguiremos haciendo en diferentes lugares. Son justamente los espacios que estamos recuperando. La cultura, la identidad, la forma de trabajar todas estas manos para el Buen Vivir. Para construir unidades con mejor mirada. Transformando las realidades de los niños, de las niñas, de los adolescentes. A nivel nacional, eso es lo que queremos. Construir un mundo mejor. Decir que otra América es posible. Muchas gracias por estar aquí.